Hola a todos, bienvenidos a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy es martes 15 de noviembre de 2022. Hoy, 15 de noviembre, es el Día Mundial Sin Alcohol, promovido por la Organización Mundial de la Salud, donde se pretende concienciar de los daños físicos y psicológicos de esta sustancia. A propósito de adicciones, mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde tendrán lugar los talleres de prevención y abordaje de adicciones en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mogán, destinado a los diferentes profesionales. Cambiamos de tema y el Ayuntamiento de Mogán contratará más personal de limpieza y jardinería gracias a la subvención que ha recibido del Cabildo de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Mogán, en el marco de las diferentes acciones que tiene en marcha para mejorar la empleabilidad de los vecinos y vecinas, impulsa la sexta edición de Mogán por el Empleo, a través del que han contratado durante 10 meses a 3 peones de limpieza y por 6 meses 2 de jardinería, todos a jornada completa. El proyecto ha sido financiado por la Consejería de Gobierno de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Servicio Canario de Empleo dentro del programa de colaboración con los Ayuntamientos de Gran Canaria para la ejecución de acciones de desarrollo local y empleo correspondiente a la anualidad de 2022. Hemos recibido unos 85.000 euros que se han dividido en dos partes. Por un lado hay un módulo que lo destinamos a inversión, que en este caso vamos a comprar ordenadores para los centros de formación que tenemos en el municipio, y la otra parte para el tema del fomento del empleo. Se han contratado concretamente tres peones de limpieza, tres limpiadoras y dos peones de jardines. Las tres limpiadoras tienen un contrato de 10 meses, van a estar trabajando de apoyo al personal propio municipal en las instalaciones municipales y luego tenemos la parte de peones de jardines, que un poco nos ayudan sobre todo al tema del desbroce y el trabajo en los barrancos, un poco la limpieza. Es un proyecto que va destinado sobre todo a parados de larga duración mayores de 45 años, es una de las condiciones que de alguna manera tenemos que cumplir para poder contratar a estas personas y que cumplan los perfiles. Y ya han empezado y nos acompañarán durante los próximos meses colaborando con las tareas del día a día de la administración. Ayer tenía lugar la entrega de los 16 diplomas del curso de marinero pescador que ofertaba el Ayuntamiento de Mogán hacía algunos meses. El concejal de pesca, Víctor Gutiérrez, ha entregado el título profesional de marinero pescador a las 16 personas que finalizaron con éxito el curso gratuito organizado por el Ayuntamiento de Mogán. Esta iniciativa está financiada por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y el Gobierno de Canarias dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Gran Canaria y en colaboración con la entidad Euroshipping. El consistorio en su objetivo por impulsar el sector pesquero y náutico en el municipio ha puesto a disposición de la ciudadanía este año hasta nueve cursos gratuitos, entre estos el de marinero pescador, del cual se ofertaron tres convocatorias entre el mes de agosto y septiembre. Los que concluyen la formación obtienen el título que les permite ejercer como marineros en buques de pesca, también manejar embarcaciones de hasta 10 metros de eslora dedicadas a la pesca o auxiliar de acuicultura que operen exclusivamente dentro de los puertos. Desde el Ayuntamiento de Mogán estamos financiando los cursos de marinero pescador y patrón local de pesca, en los que con el marinero pescador que hoy entregamos las notas es un curso fundamental para poderse meter en el mundo laboral de la pesca y deportiva también. Estos cursos son financiados por el Fondo Europeo de la Pesca y el Gobierno de Canarias. Esperamos que esta sea la primera convocatoria de muchas más en el municipio de Mogán. Los canarios estamos de enhorabuena con el transporte público, pues a partir del próximo 1 de enero de 2023, todas las guaguas urbanas e interurbanas pasarán a ser completamente gratuitas. Las guaguas serán gratis en Canarias en 2023. Madrid ha aceptado la gratuitidad a partir del 1 de enero de los bonos y abonos transporte para las guaguas urbanas e interurbanas y el tranvía del archipiélago. Las negociaciones que han mantenido abiertas desde el pasado mes de octubre nacionalistas y socialistas han culminado con un acuerdo que incluye también la recuperación de la subvención real del 100% para el transporte de mercancías y un plan específico para La Palma. Para afrontar esa gratuitidad total se habilitaría una partida de 81 millones de euros. En la actualidad el descuento en los abonos de transporte en Canarias es del 50%. Esta medida beneficiará a los moganeros que hacen uso del transporte público no solo dentro del municipio sino también para trasladarse a mayores distancias como a Las Palmas. Vamos ahora a conocer toda la actualidad nacional e internacional de la mano de nuestro compañero Jorge Cruz. ¿Qué tal compañeros? Así es, vamos ya con toda la información nacional y regional y comenzamos hablando en este caso de política de coalición canaria porque el grupo nacionalista canario ha denunciado este lunes que los miembros del cuatripartito que apoya al gobierno regional han impedido que el parlamento debata la posibilidad de crear una comisión de investigación sobre el caso mascarilla solicitada por los grupos de coalición canaria y el partido popular. Coalición indica en un comunicado que los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, socialistas, si podemos Canarias, Nueva Canarias y la agrupación socialista Gomera han votado este pasado lunes en contra de la posibilidad de que los grupos que solicitaron la creación de una comisión de investigación sobre el conocido caso mascarilla puedan intervenir en el pleno para explicar los argumentos sobre los que sustentan esta petición. Momento ahora para hablar de economía, concretamente de inflación porque la tasa del índice de precios de consumo, IPC, se moderó al 7,3% en el mes de octubre, al 7% en Canarias, al bajar un 1,2% gracias al descenso de la electricidad, según el dato confirmado este martes por el Instituto Nacional de Estadística que detalla un incremento récord del 15,4% en los alimentos. El dato nacional de inflación coincide con el adelantado y supone 1,6 puntos menos que el 8,9% de septiembre y la cifra más baja de enero, cuando el IPC se situó en el 6,1%. La tasa de IPC encadena así tres descensos consecutivos tras el pico del 10,8% alcanzado el pasado mes de julio. Desde el gobierno han señalado que tras esta reducción de la inflación están medidas como el mecanismo ibérico, la unificación del transporte público o la rebaja de los impuestos en la factura del gas y de la luz, así como la bajada de los precios de la energía en los mercados internacionales. Más asuntos, la exoneración al impuesto en el queroseno en los viajes aéreos o al combustible en los marítimos a Canarias, la migración y las energías renovables marcarán la presidencia del archipiélago de Canarias en las regiones ultraperiféricas que comenzará este próximo miércoles, una vez que el presidente canario Ángel Víctor Torres asuma el relevo de Martinica en la conferencia que se celebrará en Bruselas. Un liderazgo que coincidirá a partir del segundo semestre del próximo ejercicio con la presidencia española de la Unión Europea. El presidente de Canarias reafirma el compromiso de las islas por seguir avanzando en su decidida apuesta por las energías limpias y renovables en la postura común de las regiones ultraperiféricas ante el fenómeno migratorio y que en Canarias acoja la Agencia Europea del Turismo. Candidaturas, según ha destacado, que apoyan también las regiones ultraperiféricas. Canarias va a presidir la conferencia de presidentes de regiones ultraperiféricas europeas, que son nueve, y es un hecho muy importante porque lideraremos desde esa presidencia el trabajo que venimos realizando desde hace tiempo, que significa culminar la exoneración, por ejemplo, de los impuestos al queroseno para el transporte marítimo y aéreo, que es clave para las regiones ultraperiféricas, caminar en nuestra apuesta por las energías renovables y limpias, también nuestra postura común frente al fenómeno migratorio y también culminar el trabajo que estamos haciendo para que Canarias sea la sede de la Agencia Europea del Turismo, algo que apoya todas las demás regiones ultraperiféricas que, como saben, son de Francia y de Portugal. Y, por tanto, muy importante, hay reuniones con comisarios europeos, tenemos también una importantísima reunión con la presidenta del Parlamento Europeo y estos días serán también claves porque, indudablemente, Europa es fundamental para Canarias, Canarias lo es también para Europa y aprovecharemos esta oportunidad que tenemos durante un año de presidir la conferencia de presidentes de las RUPS. Y vamos a terminar hablando de deportes porque García Pimienta, técnico de la Unión Deportiva a las Palmas, ha encontrado con un importante contratempo en su plantilla y es que el portero titular, Álvaro Valles, indiscutible, la portería amarilla desde el pasado curso, ha caído lesionado. Según el parte médico emitido este pasado lunes, el portero andaluz sufre una rotura en el menisco interno de la rodilla derecha tras notar unas molestias al finalizar el entrenamiento del pasado sábado. Fue ahí cuando el guardameta de la Unión Deportiva a las Palmas se sometió a unas pruebas médicas que han determinado que sufre esta lesión en la rodilla. El comunicado añade que este miércoles será intervenido quirúrgicamente en el Hospital Perpetuo Socorro y será entonces cuando se haga una valoración final del alcance de la lesión y el tiempo de baja que por el momento se desconoce. Y hasta aquí este repaso informativo. Ahora se quedan con el resto de la actualidad de Mogán. Muchísimas gracias compañero y vamos con el deporte local. Llega otro gran reto para los deportistas de élite, la Chale en Gran Canaria 360 que volverá a pasar por el municipio de Mogán. La séptima edición de la carrera de montaña WA Ultra 360 de Chale en Gran Canaria organizada por Aristavento ya está en marcha. La prueba de 272 kilómetros de distancia y 14.000 metros de desnivel positivo ha sido presentada ayer en el Gran Canaria Arena de las Palmas de Gran Canaria. Organización y representantes públicos destacaron el alto nivel de los inscritos con algunos de los mejores corredores de ultradistancia del mundo que tomarán la salida el próximo miércoles a las 9 de la mañana desde Tejeda. Esta localidad será el epicentro este año de la prueba donde se celebrará la salida y la llegada de los corredores además de convertirse en el centro operativo en las instalaciones de la vaguada. En el acto de presentación también estuvo presente el concejal de deportes de Mogán, Luis Becerra, ya que este año la localidad de Soria contará con una de las cuatro bases de vida junto a Santa María de Guía, Santa Lucía y La Aldea donde los corredores podrán retomar fuerza, acceder a una bolsa con material personal que entregarán antes de la salida y zonas de descanso. Esta edición de la UA Ultra 360 de Challenge Gran Canaria cuenta con uno de los recorridos más duros de su historia con 72 corredores inscritos. Las series canarias de triatlón cuentan con un moganero en su podio. El vecino Willy García es subcampeón en esta prueba deportiva. El pasado domingo 6 de noviembre se celebraba la decimonovena edición del triatlón Ciudad de Telde. Una exigente prueba última puntuable de las series canarias de triatlón en la que unos 180 atletas tomaron la ciudad que fue ganada por el francés Corinne Leffert y latinerfeña Raquel Arostegui. El moganero William García Jiménez del Club Natación Real se clasificó en esta prueba en cuarto lugar con un tiempo de una hora, un minuto y un segundo. Sin embargo, pese a acabar en cuarta posición, esta puntuación le ha permitido que la clasificación general de la temporada termine en el segundo puesto de las series canarias de triatlón. Todo un logro que ha requerido mucho esfuerzo por parte del deportista en esta disciplina que abarca varias modalidades. Este año ha ido mejor que nunca, un año muy regular, un año donde he conseguido el segundo puesto que es súper complicado ya que tenemos un gran nivel de triatletas en Canarias y tanto fuera de Canarias y al final pues ha conseguido sinceramente creo que uno de los mejores resultados que he conseguido de estos años que llevo practicando. Así que nada, muy contento y feliz. La series Canarias es casi un año donde tenemos 10 pruebas por todas las islas donde vamos consiguiendo una puntuación y en la última se hace una puntuación especial y las dos peores pruebas se quitan. Entonces ya llevamos un año y un mes casi entrenando, así que ahora hay que descansar, desconectar, hacer otras cosas, comer, coger unos cuantos kilitos más y nada, ahora ya desconectar y empezar la pretemporada del año que viene. Toca preguntarse si al final el calor nos va a dejar alguna tregua. Conozcamos la predicción del tiempo para mañana. El tiempo para mañana miércoles en Canarias será poco nuboso despejado en general con nubosidad alta escasa. No se descarta algo de calima ligera tendiendo a desaparecer durante el día. Temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso de las máximas se podrán superar 30 grados en puntos de las islas orientados al sur y oeste. Viento del nordeste flojo en general girando a sudeste en zonas altas. En la isla de Gran Canaria los cielos también permanecerán poco nuboso despejado con nubosidad alta escasa. No se descarta algo de calima ligera tendiendo a desaparecer durante el día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Se podrán alcanzar o superar los 30 a 32 grados en las verientes sur y oeste. Viento del nordeste flojo girando a sudeste en zonas altas. Brisas en las costas nortes y suroeste. En el municipio de Mogán la zona de mañana presentará cielos despejados durante todo el día. Las temperaturas rondarán los 19 grados de mínima y 30 de máxima. Viento de suroeste en la madrugada y de componente sur en la mañana. Tarde y noche en calma. Y hoy nos despedimos con una curiosidad y es que en algún momento en el día de hoy, quizás durante estos informativos, llegaremos a ser en el mundo 8 mil millones de personas. Según las Naciones Unidas, la Tierra estaría a minutos de albergar una población de 8 mil millones de personas, algo que fue anunciado desde julio de este año. También ha señalado que según el informe y las expectativas de la población mundial, se prevé que India superará a China como el país más poblado del mundo en 2023. En cuanto a la población, hemos ido creciendo bastante en estos últimos años. En 1998 alcanzamos los 6 mil millones. En 2010 llegábamos a los 7 mil millones y desde entonces hasta hoy, unos 12 años más tarde, llegamos a los 8 mil millones. Una cosa queda bastante clara, la humanidad está muy lejos de extinguirse. Ahora sí, llegamos al final. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y sean muy felices. Hasta pronto.